Y estamos de vuelta con el Golf, esta vez le vamos a hacer una puesta a punto de bujías, aceite, filtro de aceite, filtro de la gasolina que está por aquí abajo vamos a también a cambiarle el filtro del habitáculo que está por ahí debajo y en el anterior vídeo que tendréis por aquí arriba os enseñamos cómo hemos pulido los faros, si no lo habéis visto podéis ir a verlo para el siguiente vídeo tendremos cómo limpiamos el motor a fondo porque si veis esto ya veréis que saltó un poquito de los faros aquí tenemos la pujía, por aquí abajo creo o por aquí delante pero por la parte de abajo tenemos el filtro de aceite, filtro del aire y aquí tenemos todas las herramientas que vamos a usar hoy ¿Qué pasa chicos? Ya está subido el coche Oh no se ve ahí, al fuera Lo tenemos volando el coche Hemos recortado este anticongelante por así decirlo, ya lo hemos usado esta mañana en mi coche, no tengo vídeo de eso pero aquí os lo vamos a enseñar cómo se hace Lo vamos a llevar debajo y buscamos el tornillo del cárter, en este caso tenemos la protección del motor así que hay que quitarla Tenemos el filtro de gasolina que va aquí debajo y hay que quitar una abrazadera para poder ponerlo Javi de momento está ahí intentando quitar el cubre cártero Tío, puta ropa La gasolina Quiero ver cómo ha salido ¿Cómo huele el 98, no? ¿Qué me huele el 98? Tío, me ha caído en toda la cabeza, me he bañado Mira toda la gasolina que ha caído del filtro Este filtro es malísimo, tío Wix Filtrator Filtration Vamos a ver Vamos a ver si podemos ver Si esto salía hacia allá Ponemos el otro lado Hostia, pues esto era lo que tenía el coche dentro A ver si se ve Todo esto es suciada del filtro Oye, me estás diciendo que no estaba negro Bueno, le vamos a poner este Tructel Que tampoco lo conoce Nisu Entonces, como no tiene flecha Lo voy a poner de la misma forma que venía este la flecha Lo voy a poner hacia allá Con esta base, así Y así Hay que quitar esto Y los tubos de ahí dentro No los quitéis a la fuerza porque yo me cargué las de mi coche Tienen... A ver si lo veo Tienen aquí para pulsar Y lo pulsáis Y ya está Y al igual el otro Que está por aquí arriba Ese Todos los de la gasolina son de pulsar Y no tiréis porque Van enganchados aquí Se abrazan ahí y no salen Porque esto lleva mucha presión Para cambiar el filtro del interior Que estaba por aquí metido Necesitamos una de estas Y es así Esto se pone creo que en esta dirección Y entra de una ahí Y ya se queda ahí Tienes que sacar la bandejita que está puesta La adaptáis aquí Y para adentro Bueno, pues aquí debajo tenemos el querido filtro Que... Madre mía Buah Que asco Dios Joder, me va a manchar todo el coche Nooo, estaba limpio ¿Cómo pisa esto? Está lleno de basura Mira Todas Todas están Llenas Menos mal que le vamos a poner la nueva Esto pesa un montón Y bueno Pues este Va allí dentro En el mismo sitio Espérate Que no haya Que no haya basura dentro Y lo ponemos Pues una vez dentro Ponemos la tapa Y cerramos Y luego ponemos El... La protección que llevaba aquí debajo Por lo que veis Está Lleno de polvo Esto quiere decir que Pues que el filtro ese ya no estaba filtrando La verdad Mirad Estaba limpio el coche Pues una vez puesto El filtro del agotáculo Y el filtro de la gasolina Voy a venir aquí delante Que Javi todavía se sigue peleando Con el cubrecarter Y voy a empezar a quitar las bujías A ver cómo están Eh... Tememos los peor Para quitar Eh... Los... Bueno Lo que sujeta la bujía por encima Que no sé cómo se llama Eh... Hay que quitar este tornillo Y me falta este tornillo todavía Y luego Eh... Desconectarlos de aquí Uno por uno Eh... Estas pestañas por favor Todo el mundo Cuando las veáis Ni empujéis Ni le metáis un destornillador Ni nada O sea Cogéis Empujáis un poquito hacia adentro Tiráis hacia arriba Y esto ya sale solo Hasta ahora no sale Porque pues está todo sujeto Y una por una Para que no os las carguen las pestañitas Y esto Se puede quitar ya Porque ya las he aflojado todas El tornillo como os he dicho Y esta Se ha vuelto a ajustar Tiramos un poquito Y ya estaría Entonces Dejamos esto aquí apartado Y una por una Tiramos hacia arriba de estas Una vez que están fuera Ya las podemos sacar Sin miedo de nada Las podemos marcar En este caso Yo ya las he marcado Y esta es la primera Que va aquí a la izquierda del todo Uno Dos Tres Y cuatro Para poder dejarlas en el mismo sitio Y ahora Con una Con una llave Que tenga una goma por dentro Para poder sujetarlo Y si lo desatornilláis Con cualquier otra herramienta Y no tiene la goma El El propio Bueno Esto Os lo ayuda a sacar Pues aquí tenemos La llave La llave de carraca Con esta Que es de Dieciséis Dieciséis milímetros Aunque no se pueda ver ahí Dieciséis Y con la goma Allí al fondo Que nos va a ayudar A sacar La bujía Vale Ya tengo Creo que la bujía Ya está sacada Así que Vamos a sacarla A ver que tal está Uuuu 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 Esto está pasadísimo Os voy a poner La comparación De esta Y una bujía Es que esto está quemado De una bujía nueva Pues aquí tenemos Las cuatro bujías Porque en este caso El motor 2.0 Tiene Cuatro cilindros Y Aquí está la bujía Nueva Jo Ya se puede ver La diferencia La verdad Mirad esto O sea No hay comparación Esta bujía Está Pasadísima Mirad Tenemos la misma bujía Que en el otro Así que imagino que El 3 y el 4 Estarán igual Así que vamos a ponerle La nueva Cuarta bujía Aquí la tenemos Otra igual Para que veáis Todas las cuatro Están igual de negras Para que os hagáis Una idea otra vez Con la nueva Aquí la tenemos Le quitamos el capuchón Este La protege Mirad Pues ahora tiene Todas de estas Vamos a ver Que tal funciona El coche Ahora cambiamos El filtro Del aceite Oh Que digo Y ahora cambiamos El filtro Del aire En este caso Necesitaremos Uno así de grande Vamos Ya está Mira como podéis ver Está Pues oscuro Del polvo En cambio Este tiene un color Bastante Brillante Nos parece Y es tan fácil Como cuando abrimos La tapita Sacamos este filtro Y ponemos el otro En la misma posición Y no va a haber confusión Volvemos a cerrar Y ya está Listo Bueno chiquillos Como veis Se está haciendo de noche Ya Las falolas Están encendidas Lo que voy a hacer Es cosa fácil Quitar unas mierdas De tornillos Para quitar el cubre carter Pues No sé quién Tocó el coche antes Que el muy condenado Cogí Mierda de remaches Así de claro Mierda de remaches Que es muy fácil Quitarlo con una Quita remaches Pero no tenemos eso Bueno Después de 20 horas Como os ha dicho Javi Mirad que bonito esto Tiene el símbolo De Volkswagen Aquí abajo Pertre Tres Vamos a Buah Petróleo chicos Petróleo Hemos encontrado Petróleo Aquí En Un lugar Que nos podemos decir El petróleo Es nuestro Mira como ha quedado Tu mano Ya Fua Está absurrito Chocolate esto Pero ni los reyes magos Han visto chocolate Más denso Se ve más negro Que el carbón Es que no se ve otra vez Buah chaval Mira mi dedo Tío Normalmente se queda Un poco ¿Sabes? Marroncillo Claro Cuando está poco Pero no Pero no ¿Está ganando? Sí Ya No 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 No